Estamos en comunicación con Sergio Maldonado, él es el hermano de Santiago. Sergio, te saludamos de acá desde el noticiero Barricada, te damos la bienvenida, ¿cómo estás? En primera instancia te queríamos preguntar, bueno, ¿cómo estaba la causa? Bueno, en verdad, ahí describiste un poco todo como había ocurrido y lo que pasaba. Y la causa está paralizada desde marzo del año pasado en la Corte Suprema. Es así que ahí lo que estamos pidiendo, justo lo que hemos decido, es que se nombre un juez que realmente empiece a hacer una investigación, porque hasta ahora no ha hecho absolutamente nada, y que sea un juez imparcial, porque Gerald ya se mostró parcial y dio su veredicto, o dio su parecer en este intento de cerrar la causa en noviembre del 2018, diciendo que Santiago se vio con un solo cuando ni siquiera hizo una reconstrucción de lo que pasó el 1 de agosto del 2017. Y también esto de investigarla como desaparición forzada, no es que es un capricho o es algo sin fundamento, no es que porque aparece un cuerpo hay que cambiar la carátula. O sea, todo por el contrario, cuando aparecen los cuerpos, lo que hace es cambiar la condena y pasa a ser cadena perpetua. O sea, no se puede cambiar la carátula porque aparece un cuerpo, ni deja de ser desaparición forzada. Y justamente la sumatoria de hechos, como para dar a conocer, lo que se hace es la desaparición forzada de Santiago, y de ahí se desprenden distintas cosas. Vos decías justamente esto del corte de ruta que ya se había liberado. Entonces la gendarmería entra ilegalmente utilizando como argumento que estaban persiguiendo manifestantes en flagrancia, cosa que es totalmente falso. Bueno, ese corte de ruta lo tenía un juez y entra dentro de una causa. Después, a raíz de la desaparición de Santiago, que se empieza una serie de espionajes, de seguimiento. Ahí hay una causa también. Después hay otra causa que es la pinchadura de mi teléfono y, por otro lado, estarán los creyentes o algo de otras personas que también le intervieron en el teléfono. Después tenemos la filtración de la foto del cuerpo de Santiago, que ya se encontró al médico que había filtrado la foto. Cuando se empieza el juicio contra el médico, sale de que hubieron que hacer una u otra investigación más porque comisarios, subcomisarios, los que llamaron a declarar, mentían y era tan evidente que los iniciaron otra investigación por paso de testimonio. Y aparte tenemos la causa de que el 3 de agosto del año pasado, Sabina Frederick, hicieron una denuncia contra el propio Ministerio de Seguridad por el pésimo accionar que tuvo la Gendarmería a cargo de Pablo Nocetti y otras personas, que era el Ministerio de Patricia Bullrich. No fue por la desaparición de Santiago, sino por un pésimo operativo. ¿Y a quién le cae esa causa? Al juez Gerán, que ya dio su veredicto diciendo que la Gendarmería era inocente. ¿Qué quiere decir con esto? Que esa es una manera de garantizar la impunidad. Y todas estas causas, como las quieren llevar para un lado, no son causas aisladas, no es que salen de otro contexto, sino que está dentro del mismo que es la desaparición forzada de Santiago. Entonces esas, que parecieran que son distintas causas, no son causas sino son hechos ocurridos a través de la desaparición. Entonces toda esa sumatoria de hechos tiene que ser investigada dentro de una misma investigación y de esa manera es más fácil llegar a la verdad. Porque de la otra manera lo que hace es esto, a raíz de decir, bueno, vamos por acá, vamos por allá, tenemos todo desparramado en distintos juzgados, es difícil de investigar, piden, se cruzan testigos, se cruzan reportes, en una causa dicen que es inocente y en la otra habría que encontrarlo... No pueden decir que es culpable si ya dijeron en otro que es inocente. Bueno, todo ese tipo de cosas es lo que hace esa sumatoria de hechos y por eso es la desaparición forzada y se tiene que investigar como tal, no como cualquier otra cosa. Desde ahí resumo un poco la explicación del por qué tiene que ser así. Y aparte porque también convengamos que el 5 de agosto, 12 de agosto y 18 de septiembre fueron al mismo lugar que aparece el cuerpo el 17 de octubre y fue el Estado a hacer esa investigación, no es que fuimos nosotros. Yo fui el primero de agosto de este año y el agua estaba totalmente baja como estaba en el 2017, con lo cual durante agosto era imposible que un cuerpo estuviera en ese lugar sin ser visto. Sergio, decime, ahí nombraste todo lo de la... Hiciste una breve síntesis y es absolutamente comprensible el reclamo que están haciendo para que se unifiquen las causas. ¿Por qué crees vos que esto está trabado en la Corte Suprema y la Corte Suprema no se expide? Y habiendo hecho reclamos a nivel internacional, ¿vos crees que esto puede llegar a aportar o ayudar a que se esclarezca cómo fue asesinado Santiago? En verdad son instancias, o sea, no es que internacionalmente después vienen condenas, ¿no? Se condena al Estado. O sea, el ejemplo es en el caso de Iván Torres en Pomodoro Rivadavia que se condenó al Estado argentino por desaparición forzada, pero Iván Torres nunca apareció. Entonces a veces la condena o las sanciones internacionales son más que nada a nivel judicial, pero después no se tiene, no se avanza en saber qué pasó. De hecho, en los casos de Leesa y todo, hay un montón de juicios, pero tampoco siguen sin aparecer los cuerpos. Acá lo que hay es que está el Cuerpo de Santiago. Digo esto porque se podría ampliar, sí, con buena voluntad, se podrían ampliar todos los puntos de pericia, se podría hacer una investigación, se podría llamar a los testigos a declarar, todo lo que no se hizo, sin necesidad de estar esperando que dentro de un par de años haya una condena internacional para que le diga al Estado que hicieran todo mal. Cuando ya sabemos que hicieran todo mal. Entonces, a veces, esto de llegar a un juicio, de avanzar, de encontrar una culpabilidad, no es lo que los familiares queremos. Lo que los familiares queremos es saber qué pasó con Santiago. Después con eso vendrá el castigo y el juicio a los culpables o responsables, tanto materiales como ideológicos. Pero mientras tanto nos alejamos en el tiempo, se va diluyendo todo, después se olvidan qué pasó. Y eso, digamos que no colabora. Entonces, internacionalmente es una presión, pero no es que eso nos va a garantizar que se sepa qué pasó con Santiago. Salvo que se actúe de forma inmediata, que haya, de hecho, hemos avanzado bastante internacionalmente cuando hay otros casos que por ahí son mucho más lentos. Y en ese sentido me parece que es importante. Volviendo a tu pregunta, ¿sirve? Sirve. Te respondo, sí, sirve. Pero no sirve de la manera que tendría que ser. Porque ya sabiendo. Porque el Estado sabe que lo van a condenar y lo quieren mirar por otro lado y no actuar, no colaborar para que esto se resuelva más inmediatamente. De hecho, tuvimos durante el fin de julio del año pasado, la CIDH le notifica al Estado argentino de que se abra a una, se llama solución amistosa, que es empezar a intercambiar ideas con la familia, ver cómo se puede avanzar en destrabar la causa. Bueno, eso no prosperó y el 8 de junio dimos por concluir los términos de la solución amistosa. Porque no podían garantizar nada y con lo cual no tenía mucho sentido hacerlo. Eso te iba a preguntar. ¿Cuál era, básicamente, si había algún tipo de apoyo del nuevo gobierno, de este gobierno que tenemos ahora actualmente y si estaban haciendo algo? Cosa que ya sabemos que el anterior no hizo nada y a todo lo contrario, dificultó la investigación y metió mano por todos lados. Pero bueno, queríamos saber si desde la administración actual se estaba aportando algo para el esclarecimiento. No, en realidad no hay una voluntad política o una decisión clara como para hacer algo. De hecho, me parece que ya lo expresé el 1 de agosto cuando leí un comunicado diciendo esto. Que realmente para cambiar algo hay que... Se necesita de una clara decisión. No sirve de nada otra cosa. Y en ese acompañamiento, no es solamente acompañar, sino también hacer. Nosotros lo que venimos pidiendo es justamente que se conforme un grupo de expertos independientes que puede investigar. Porque acá sabemos que el Estado no investiga al propio Estado. Entonces, con ese panorama, muy difícil llegar a la verdad. Y eso no fue ni respondido por parte del Estado. Lo pedimos en enero del 2020, no respondieron a través de la Secretaría de Derechos Humanos y del Ministerio de Justicia. Y este año, en julio, volvimos a ratificar ese pedido y todavía estamos sin respuesta. Sergio, te hago una última pregunta. Enumeramos acá a los actores... Bueno, la justicia que hizo todo mal. El gobierno, el Estado que no está apoyando en ningún sentido. Pero acá hay otro actor, a mí me parece importante, que hay que tener en cuenta, que son parte de los medios de comunicación. ¿Cómo tomaron la noticia y cómo fueron estigmatizando a Santiago? Así que te quería preguntar qué pensabas al respecto, ¿no? Bueno, en realidad es una constante, digamos, no solo en lo de Santiago, sino en un montón de temas. Pero los medios de comunicación fueron los principales en instalar un tema, y sobre todo después cuando cada vez que pasa algo, de hecho pasó este domingo, cuando sale Bullrich a caballito de una tranquera, y enseguida tienen todo el aparato a disposición que antes utilizaba el Estado y ahora lo utiliza a través de un partido político, con todos sus periodistas obsecuentes, que son mercenarios, que lo que hacen es instalar enseguida en las redes, si vos, solos, bueno, empiezan con todo eso, que desde el otro lado estamos muy desprotegidos, o sea, es muy desigual la lucha. No es que tenemos todo el aparato como puede tener Bullrich para salir a contrarrestar eso. Y si a eso le sumamos un gobierno que no se posiciona, que hace silencio, más una cierta parte del periodismo, que tampoco se ve que le suma lo de Santiago, mira para otro lado, bueno, es ahí donde también la diferencia se hace muy abismal. Sergio, te agradezco mucho la atención, el tiempo que nos diste para esta entrevista, y bueno, desde acá, desde el canal, desde Barricada TV, desde el Noticiero Popular, vamos a seguir como siempre de cerca el tema y estamos, bueno, con las puertas abiertas para lo que necesiten y apoyando la causa, ¿no? Bueno, bueno, les agradezco mucho y gracias a la gente ahí por el acompañamiento y todo el cariño que siempre nos hacen llegar, así que bueno, hay que seguir y es como van cuatro años y a veces parece mentira que pase tanto tiempo. Pero también me parece que es una muestra de que en cuatro años el tema sigue, la mirada de Santiago lo sigue interpelando, hay una deuda pendiente ahí en la sociedad y sobre todo que esta mentira histórica que quiere instalar el macrismo a través de Bullrich hay que darle un poco de pelea para que no le sea tan fácil.